Qué gusto poder saludarles. Hola, ¿cómo están? En la casa, Joaquín Díaz, el Polituber. Fuerte aplauso. ¿Cómo estás? Qué gusto. Un placer saludarle. Gracias a usted por la invitación. Y aquí estamos siempre, para servir y proteger. Gracias a ti por venir, para servir y proteger. Siempre. Ese lema no debe faltar. No debe faltar en ningún momento. Primero porque son los principios que nos enseñan en la casa. Y luego porque es nuestra misión constitucional. Al ejercer la carrera o al graduarse, ¿qué les dicen? Servir y proteger. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República y sus leyes. ¿Qué tan profundas son para ti esas palabras? Muchísimas. Porque es nuestra misión. Es un trabajo arduo, un trabajo bastante criticado, pero a la vez un trabajo muy bonito. Entonces, esas dos palabras de servir y proteger, hay que hacerlas cumplir desde lo más profundo del corazón. ¿De qué forma una autoridad policial debe servir? De todas las formas posibles. El policía, le podemos decir nosotros que es todólogo. Porque si hay un accidente de tránsito, el policía tiene que ir a auxiliar. Tiene que hacerlas de médico, de enfermero. Si hay una persona o dos personas que están discutiendo, el policía tiene que hacer de conciliador, de psicólogo. Hablar con las personas para evitar cualquier cosa. Entonces, así es muy amplia nuestra labor. Y de cualquier forma se puede servir. Hasta ayudándole a poner una llanta a un ciudadano. O a cruzar la calle. A cruzar la calle. Que muchas personas no lo hacen. De esa forma. Y muchas. Qué bien. Pero ayudarle a un anciano a cruzar la calle o a un ciudadano a reparar la llanta de su auto. ¿Es elección para ustedes o es obligatorio dentro del trabajo que ejecutan? Es opcional. Es opcional. Yo he dicho siempre, si no se hace, no pasa nada. Pero si se hace, mostramos una diferencia. Qué bonito. Si no se hace, no pasa nada. Tu trabajo lo sigues teniendo porque... Claro. Eres contratado para atrapar delincuentes y proteger a la ciudadanía de los delincuentes. Correcto. Pero si puedes ayudar a cambiar una llanta, fantástico. Perfecto. Claro que sí. Por eso digo yo, mucha gente dice que nosotros hacemos muchas cosas para la fotografía porque tenemos nuestras redes sociales. Pero le digo yo, usted no lo hace ni para la fotografía. Qué bueno que todos hiciéramos algo aunque sea para la fotografía. Para la fotografía. Qué interesante está eso. Tú lo haces para la foto. Sí. Bueno, entonces hazlo tú también para la foto y ayudas a alguien más. Correcto. Y si todo donde lo hiciera para la foto, mucha gente estuviera siendo apoyada ahora. Es correcto. Muchísimo. Qué bueno está eso. ¿Qué edad tienes me dijiste? 28 años. Muy joven. ¿A qué edad te graduaste? Entré a la Policía Nacional en el año 2019. ¿Estás completo de tus miembros? Completamente, gracias a él. Yo ya no puedo, ¿verdad? No, sí puede todavía. ¿Puedo? Sí puede. Depende de su edad porque hay diferentes requisitos. 31. Sí, todavía podría ingresar en el curso de oficiales auxiliares como ahorita acaba de ingresar la tercera promoción. ¿Oficial auxiliar? Sí. Yo soy oficial auxiliar. ¿Te da auxiliar? Sí, correcto. ¿Desde de abajo vienes? Yo inicié en la escala básica en el año 2019. Me gradué en el año 2020. Ya llevo bastante, perdón, en el año 2020, en el año 2017, 2016. Y del 2016, es correcto, más un año de formación. ¿Y ahora qué cargo tiene específicamente? Subinspector auxiliar de la Policía Nacional. Subinspector auxiliar, pero no hay que llevar ninguna estrellita. Sí, en este caso, nosotros, las plumitas. Las plumitas. Sí, que los oficiales regulares, que son de cuatro años, ellos llevan pistolitas. Yo me gradué en el ITP, yo llevaba pistolitas, pero como seguí estudiando en la universidad, me gradué de licenciado en pedagogía, seguiendo la oportunidad de oficiales auxiliares, entonces ahora cambia a las plumitas. ¿De qué parte de Honduras eres? Orgullosamente de Lejamanico, Mayagua. De Lejamanico, Mayagua. Ya ocho años siendo policía. Policía Nacional. ¿Es incorrecto que te llame oficial de la policía? No, yo soy oficial. ¿Tú eres oficial? Sí, ya soy oficial. ¿Tú eres oficial? Sí. Bueno, yo cuando me paran en cualquier operativo oficial, los policías se sienten, ¿me entiendes? ¿Cómo está, líder? Mucho gusto. Oficial, perdón, me disculpe, ¿cómo está? Así es. Sí, es algo cultural que lo hemos adoptado, pero está bien, no está mal también. Oficial es como que me digan a mi líder. Es muy bien, es correcto. O que me digan magnate. Es correcto, es una forma de respeto. O empresario de las comunicaciones. Es correcto, allá va más avanzado. ¡Guau! ¡Qué bien! Mira, yo cuando me detienen en un operativo policial porque he cometido alguna infracción, qué bien llevar todo mediante la línea de respeto, la conciliación y la paz. Fíjate que yo nunca he sido maltratado ni ofendido por un agente policial. Porque yo, ¿cómo está? Perdóneme, disculpe, yo no vi el alto, discúlpeme. Y muchas veces hasta me dicen, vete, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Qué te quiero decir con esto? Se gana mucho siendo amable con un policía. Claro que sí. Eso es lo importante. Si todos fuéramos como usted, Honduras cambiaría. Recordemos que los policías, así como cualquier ser humano, tienen problemas. Correcto. Como cualquier ser humano. Emocionales, emociones rotas. De todo, de todo, de todo tipo. Es que somos hondureños. O sea, yo no vengo de otra sociedad, yo no vengo de Estados Unidos, de otro país. Yo vengo de Honduras. Yo vengo de una sociedad. La misma educación que tuvo mi generación, que tiene 28 años, la misma educación tuve yo que ellos. Los mismos traumas, las mismas crisis. Solamente que diferentes profesiones. Porque así como mis compañeros son ingenieros, son arquitectos, son abogados, son licenciados, yo soy policía. Es correcto. Todos tenemos la misma. Ideas con el estrés. Es correcto. A diario. Claro. Y lo mínimo que tú mereces es que la gente sea respetuosa. Porque yo aprendí esto, no se gana nada peleando con un policía. No, no. No, tranquilo. Él es la autoridad que ejecute su trabajo, ¿me entiendes? Y digo yo, ¿a quién le gusta que le apliquen la ley? Que le pongan orden. Si cuando estamos en la casa nosotros, si nuestra mamá nos regaña, ahí nos ponemos como que barbaridad. O sea, no nos gusta que nos pongan orden. Y la policía está para eso, para poner orden. Y aunque a algunos no les guste, tenemos que hacerlo cumplir. Para que Honduras no sea un potrero. Hace poco me dirigía yo a un lugar de aquí cerca. Y el Waze me tiró por pleno centro de Tegucigalpa. Donde la calle es bien angostita. Y mira que yo voy sofocado y aquel calor y aquel tráfico letal. Y yo me quito el cinturón y tan malo que a la cuadra está un operativo. Y sí, me para un oficial. Me detiene. Y yo, carajo. Y entonces me para y me dice, caballero, buenas tardes, buenas tardes. Licencia y revisión. Entonces, ¿cómo está el líder? Y le entrego yo. Y me dice, aparque su vehículo ahí, por favor. Me dice, le voy a dar una infracción porque no porta su cinturón. Perdóneme, lo que pasa es que yo voy apresurado. Le digo, y el tráfico está letal. Y sentía mucha presión porque veníamos a vuelta y rueda. Pero sí, caballero, apárquese. Mira, yo me moría de la cólera. Porque a todo mundo le da cólera que un policía le quiera meter una infracción. Claro. Pero yo, calmate, porque el hombre tiene todo su derecho, está en su deber. Es su trabajo. Es su trabajo. Y yo, pues venía sin cinturón. Pero ya estaba, mira, que me moría de la cólera. Y yo, calmate, pero tiene que ser así. Lo primero que se me viene a la mente a mí es, ¿por qué me están fregando a mí? Y queriéndome meter una infracción porque no traigo el cinturón, cuando dirían que están atrapando delincuentes en la calle. ¿Qué opinas sobre eso? Hay diferentes especialidades en la Policía Nacional. Hay muchas direcciones. Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, que están en las diferentes postas, haciendo trabajo preventivo, haciendo patrullajes constantes, a pie, en patrullas, en motocicletas, haciendo actividades preventivas. Está la Dirección Nacional de Servicios Especiales, o Fuerzas Especiales, que se encargan, hay grupos élites, para ir a allanamientos, a ir a enfrentarse con delincuentes, cuando van. Está la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. De acuerdo. Que su misión es prevenir, dirigir, controlar el tráfico vehicular. Y los accidentes. Todo lo que se relacione con esa situación, con la vialidad y transporte. Qué interesante. Yo no puedo decir ahora, debería estar buscando delincuentes en la calle. Me está fregando a mí, que soy un ciudadano responsable. ¿Y cómo sé yo qué es responsable usted? Si desde el momento anda sin cinturón, no es responsable. De acuerdo. Y el objetivo es para salvar mi vida. Claro. Porque ustedes no es que me quieren fregar porque se les dé la gana. Ustedes me quieren dar una lección para que yo aprenda a usar el cinturón siempre. Y de esa forma salvar mi vida y la de mi familia. Claro que sí. El cinturón está comprobado. O sea, si para algo está el cinturón en el vehículo, es para utilizarse. Entonces, ya está comprobado que ha salvado muchas vidas. De acuerdo. Y fíjate que al final, después de que me retiraron la licencia un buen tiempo, después me fui pensando y dije, el hombre tiene razón. Y es por mi bien. Claro. Que yo debo aprender a usar el cinturón siempre. Y mira que después de eso, ahora mira todo el tiempo, me abordo el vehículo, ponga cinturón. Gracias a Dios mi auto tiene esa alarma que friega, que fastidia, hasta que ponga mi cinturón. Pero siempre lo uso a raíz de esa experiencia. Y muchas personas lo que hacen es que lo colocan en el cinturón y se colocan encima de ellos. Pero no saben la conciencia. Yo siempre he dicho, hay una diferencia entre educación vial y conciencia vial. Educación vial es todo esto que estamos aprendiendo de cómo transitar en la calle, las señales. Pero conciencia vial es lo que yo decido hacer. De acuerdo. Y muchas personas no tienen conciencia vial. Tienen educación porque saben que pasarse un alto es una infracción. Pero lo hacen. Entonces no tienen conciencia vial. Y eso es lo que hace falta. Y la conciencia vial está hasta respetar un perro. Todo. Imagínense que estamos en Honduras que la gente no respeta los pasos peatonales. Entonces la gente tiene que hacer fila para poder cruzar un paso peatonal. Cuando la ley dice que el derecho o la preferencia lo tiene el peatón. En un paso preferencial. Y meten el carro casi toda la cebra, ¿me entiendes? Más los motociclistas. No respetan que esa cebra es para que la gente pueda trasladarse el peatón. Es correcto. De acuerdo. Y lo dice la ley. Bueno, ¿tú has visto mi podcast alguna vez? Claro que sí. Un poquito incómodos a veces. Dame algunas respuestas buenas. ¿Hay policías, delincuentes en la policía? ¿En dónde no lo hay? ¿En qué profesión no lo puede haber? ¿En todas? En todas. Yo le digo, dígame una profesión donde no hayan malos. Porque ahí me voy a ir yo. Porque yo sí soy de los buenos. ¡Guau! ¡Qué respuesta! En el gremio médico hay médicos corruptos y nefastos. En todos lados. En los abogados hay abogados corruptos y nefastos. En todos lados. ¡Qué buena respuesta! Sí la hay. ¿Qué se está haciendo para controlar ese enjambre de abejas corruptas? Hasta la fecha van más de 2.000 policías en esta administración de mi general Gustavo Sánchez que han sido separados de la institución. Más de 2.000 policías. ¿En tres años? En tres años. Más de 2.000 policías. ¿Atrapados en qué delitos? En diferentes delitos. Usted ha visto en las noticias policías que han salido por... que han cometido abusos de autoridad, una infracción, diferentes faltas en base a la ley orgánica de la Policía Nacional, ley de la carrera policial. ¿Pero se destituyen o se meten presos? Depende. Su responsabilidad penal administrativa. Pero sí se está sellando. Está la Dirección de Asuntos Interdisciplinarios, Didapol, y la Inspectoría General, que son los que realizan a diario las investigaciones y los informes para los policías. ¿Podemos asumir que esta policía está mejor depurada? Claro que sí. Porque, como ya lo dijo el ministro, los 40 que han sido, que están presos ahorita, porque son más de 40, esos, la institución no va a sufrir una demanda. Porque está comprobado que ellos cometieron esos delitos. Entonces, no es que va a venir alguien y va a salir y va a venir y va a interponer una demanda contra la institución. No. Porque están bien sustentados los casos. ¿Los han agarrado con las manos en la masa? Es que depende del caso. Recuerde que el tema legal es muy amplio. Y no le podría decir yo con las manos en la masa porque no sé si fue en flagrancia o fue a través de una orden de captura. Mencióname algunos casos alarmantes que tú dijiste, wow, ¿cómo este policía fue capaz de estar haciendo esto, trabajando en la institución? Por ejemplo, unos influencers que salieron de Guatemala, creo que es. Sí, lo recuerdo, hace poco. Que los sacaron a un compañero que estaba recibiendo dinero. Pero eso no puede ser. Nosotros tenemos nuestro sueldo. O sea, imagínense cómo va a estar la familia de ese policía. Al ver que su hijo, en el caso de la mamá, su esposa, su nieto, quien sea, esté en la televisión saliendo por corrupto. Ese personaje de inmediato es suspendido de sus funciones. Háblame de esa historia. ¿Qué pasó con ese policía? Se hizo el procedimiento correspondiente, legal y administrativo y penal, si es posible. ¿Fue destituido o está preso? Desconozco si está preso o no, porque desconozco en ese caso cuánto es la pena o todo, pero le puedo asegurar que está fuera de la institución. Fue destituido de inmediato. ¿Cuál fue la reacción de ustedes cuando vieron el video de estos influencers? Es que el problema es que en Honduras, solamente, oiga bien, un policía salió. ¿Y cuántos policías somos? Más de 21 mil policías. Pero uno mancha la imagen institucional. Pero el hecho de que ese policía haga lo incorrecto no quiere decir que yo esté haciendo lo incorrecto. O sea, eso no me responsabiliza a mí. Me da una lección para que yo continúe mejorando en la Policía Nacional, pero no me responsabiliza de lo que haga él. El policía es el responsable, yo no. Entonces, en la población generalizamos y dijimos, eso es policía. La policía es corrupta, no sirve, pero es un policía. Pero es un policía. O sea, pero las buenas acciones no las hacemos. Por ejemplo, hace poco publicamos en nuestras redes sociales un policía que detuvo a un ciudadano cuando le intentó dar dos mil empiras a cambio de no detenerlo. Pero la gente, ¿qué es lo que dicen las redes sociales? No le ofreció más o muy poquito o cosas así. Pero no ven en sí el trabajo del policía. Pero sí criticamos a aquel que se agarró sin empiras, pero no a este que detuvo a esa persona que ofreció. Entonces, en mi punto de vista, hechor y consentidor, pena igual. Pena igual. De acuerdo. Wow, tienes razón. Una bomba hace más ruido y comienza a publicarse en todos los medios, pero no se publica la gente que a raíz de esa bomba sembró algo de amor, ¿me entiendes? Claro. Ayudó al que estaba herido, limpió las heridas de que fue afectado por la bomba. Eso no se publica. Eso no se publica. Se publica la bomba y a cuántos mató. Es correcto. ¿Y quién fue responsable de la bomba y quién la creó? Es correcto. Pero no publican a la funeraria que ayudó a una familia a comprar los ataúdes porque no tenían dinero. No publican al policía que levantaba heridos y les limpiaba las heridas, ¿me entiendes eso? Los policías que anduvieron y que se llenan hasta aquí de agua, de lodo, que dejan a su familia ahí afuera por cuidar a la otra. ¿Eso no lo publican? Eso no lo publican. Pero la bomba sí lo quemató. Porque como estamos acostumbrados a ver lo negativo, no lo positivo. Y el trabajo tuyo ha sido bien difícil, tratar de contrarrestar esta campaña de odio en contra de los policías. ¿Cómo te ha ido? Gracias a Dios, muy bien. Porque yo le he demostrado a la gente de que una persona hace la diferencia, que las actitudes están dentro de uno. Y muchas críticas. Pero yo no defiendo al policía corrupto, sino que defiendo la labor del buen policía. Yo le digo, el policía hizo algo incorrecto, que vaya preso o que vaya fuera de la institución. Pero reconozcamos esta labor. Por ejemplo, un policía en Lloro que se encontró una cartera y rapidito llamó al dueño, se fue al sistema NACMI, y entregó la cartera. Esas son cosas. ¿Eso no se viraliza? Eso no se viraliza. Pero hay muchas situaciones. Mi comisario en Dan Liel Paraíso, donde se murió un bebé, y él llegó y la mujer pidió auxilio, y el señor se sacó de su bolsa, le compró la tabú y lo llevó hasta la casa. O sea, cosas así. Muchas situaciones. Que mi comisario puede haber dicho, no, fíjese que yo no puedo, o vaya allá. Pero él dijo, no, yo lo voy a hacer. Entonces, esas acciones deben de viralizarse. Y la gente debe conocerlas. Hagamos un paréntesis un poco gracioso. Vamos a ver cuál debe ser la reacción correcta de un oficial de la policía. Vamos a ver. Hagamos una pequeña actuación. Digamos que tú ahora me quieres hacer una infracción porque venía exceso de velocidad. Dale, tú me detienes. Carajo, está el policía. Hay un operativo. Yo le hago el alto. Caballero, por favor, deténgase. Abríjese a la derecha. Buenas tardes, oficial. Mucho gusto. ¿Qué tal está? Buenas tardes, joven. Sabe que viene exceso de velocidad. Oficial. No, no, en ningún momento es oficial. Yo venía tranquilo. Yo vengo a la velocidad que corresponde. Mire, venía a 60. Bueno, el velocímetro que tenemos aquí nosotros mide que usted venía a 110 kilómetros por hora. Muéstramelo. Y eso no está prohibido. Aquí está. Así. Bueno, oficial. Entonces, eso requiere de una infracción. No me diga eso, oficial. O sea, cualquiera comete un error. Perdóneme, voy un poquito con prisa. Mire, tengo mi mujer enferma. El problema es que ustedes no fueron 81, 82. Fueron 110 kilómetros por hora. Entonces, eso no se puede permitir. Yo le puedo permitir que venga a 85 allá. Que pucha, se desconcentró un momento. Pero 110, no. Igual hay responsabilidad. Bueno, voy a... Está bien, voy a darle la infracción y... Está bien, voy a darle la revisión y la licencia, pero podemos entendernos ahí, líder. Bajo, bajo. Mire que llegó, policita. Guarda sus documentos, caballero. No, mire, líder. Guarda sus documentos. Vámonos de acuerdo, hombre. Baje del vehículo. Baje del vehículo y usted está detenido por el delito de cohecho. Aquí no se van a aceptar ningún tipo de... ...para la autoridad. Yo tengo mi sueldo por el que me pagan. Y mi deber es protegerlo a usted. Tranquilo, líder. No se pongan así. Compañeros, vengan, compañeros. Calmes, líder. No, no para tanto. Yo solo quería apoyarlo. Mire, chámoslo. Mire, por favor, por la vía buena. Está detenido. Me llegan los compañeros y me ayudan a detenerlos. Esa es la reacción correcta. Esa es la reacción correcta. ¿Cuántos años de cárcel puedo purgar por hacer esto? Fíjese que en... Ahorita desconozco, pero voy a buscar el artículo donde dice cuántos años. Creo que es más de tres. Pero desconozco ahorita cuánto es. El delito de cohecho y suborno. Correcto. Cohecho. Cohecho. Cohecho, porque es de usted a mi persona. Cohecho. Si usted lo acepta... Correcto. Cohecho. Wow. Tres años de cárcel. Más, más. Más de tres años de cárcel, pero sí pueden llegar a ser una fianza, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, realmente no voy tras las rejas unos años de cárcel. Depende, depende cómo sea su abogado. Porque menor de cinco es fiable. Sí. ¿Cuánto podría más o menos andar la fianza? Eso sí, desconozco. Porque eso ya no nos corresponde a nosotros. Nuestro trabajo llega hasta que lo presentamos al Ministerio Público, a los juzgados. Quiero decirte algo. Cuando presenté el dinero, cuando te presenté el dinero, te pude ver que tus ojos se incendiaron. Se incendiaron como de ira, como de indignación. ¿Eso es lo que pasa a un buen policía? Claro que sí. Porque yo me recuerdo de mi madre cuando me decía, usted no toque lo ajeno. De mi papá. Cuando me decía, cuidadito, me viene con cosas que no son suyas. Ese dinero no es mío. Yo para eso ingresé a la Policía Nacional en el 2015 para servir y proteger, para hacer cumplir la ley. Y eso es un delito que no se puede permitir ni de su parte ni de mi parte. Porque yo pude haberle dicho, guarde el dinero, caballo, y váyase. Pero estoy también haciendo una omisión. Porque usted está cometiendo su delito. Desde el momento que ofrece, ya está cometiendo un delito. ¡Guau! Y sí te generó cierta indignación. ¿Cierto? Me refiero a incomodidad. Como un insulto. ¿Sabe por qué? Como que al sacarte el dinero y ofrecértelo, te estoy insultando. ¿Sabe por qué? Porque en las redes sociales se critica mucho eso. Pero la gente lo hace. Criticamos que hay policías corruptos, que hay policías aquí. Pero cuando vamos a la calle, tratamos de hacerlo. Tratamos de que el policía nos perdone todo tipo de faltas. Y queremos bajo bajo darle dinero para que te deje ir. Es correcto. Bueno, ofrecerle dinero a un buen policía es insultarlo. Claro que sí. Es insultarlo, me imagino yo, a un término de bajeza. Sí, porque es que es un delito. Es como que le ofrezcas dinero a una mujer para acostarte con ella y la mujer es decente. Claro que sí. Así, más o menos, en términos, es el nivel de insulto. Sí, es que como le digo yo, los principios, la dignidad, no se compra ni se vende. Ok. ¿Y qué hay de esos policías que caminan ajustados, que el sueldo no les ajusta? Depende de su administración. Depende de cómo estén con su familia. Depende si no tienen una visión amplia o por el motivo que ingresaron a la Policía Nacional. ¿Los policías son bien pagados para evitar que anden en las calles con hambre y acepten mordidas? Claro que sí. Son bien pagados. ¿Cuánto es lo menos que gana un policía? 15 mil empiras. Menos, o sea, estamos hablando de sueldo neto. Sueldo neto. Inicial. 15 mil pesos mensuales. El policía nuevo, o sea, que gradua hoy y eso ni se ganan. 15 mil pesos mensuales. Más 3 mil empiras de comida. 18 mil pesos. Es correcto. Suficiente para que haga su trabajo con dignidad. Claro que sí. Y no ande buscando mordidas para llevar comida a casa. Porque en la Policía Nacional, a medida que va pasando el tiempo, usted le va aumentando un poquito, un poquito. Y si logra ascender, otro poquito. O sea, hay oportunidades. Lo que pasa es que hay que aprovecharla. No hay excusa para que un policía sea corrupto. No hay excusas. Pero tampoco hay excusa para que un ciudadano también sea corrupto. Gracias. Qué buenas palabras. Porque el que ofrece también es corrupto y peor que el policía. Claro, porque si no hubieran policías corruptos, si no hubieran personas corruptas o corruptores. Qué buen lema es ese. Por favor, repítemelo otra vez para digerirlo. No hubieran policías corruptas si no hubieran corruptores, que es la sociedad hondureña. Hace poco publiqué un video en donde yo hice énfasis que un candidato presidencial asegura que se requieren 300 millones de lempiras para que un tipo llegue a ser presidente de la república. Yo dije, ¿qué se puede esperar en una sociedad como Honduras, nefasta, donde el policía acepta la mordida, pero el corruptor lo da y se va riéndose por haberse burlado del sistema? ¿Qué se puede esperar? Estamos en una cultura nefasta. Es que culturalmente estamos acostumbrados a solucionarlo con dinero. Y no es así. O sea, para que todo Honduras cambie, debemos de cambiar nosotros. Yo siempre lo digo en mis redes sociales, aquí, señores, el cambio es uno mismo. ¿Cómo voy a esperar yo que usted cambie si yo no he cambiado? Si yo no trato de cambiar mis hábitos, mi cultura, formas que son incorrectas. Porque es quien, como le digo, ¿quién no va a saber qué es lo malo y qué es lo bueno? Pero si no lo cambia, es porque no quiere. Entonces no espere que el otro cambie si usted no lo hace. Qué buenas palabras. Fíjate que tengo un, tuve un amigo, ya no nos vemos mucho, que es oficial de la policía en tránsito. Él me dijo que a veces el policía no está para dañar. Él me lo dijo en esta palabra, a veces uno, si uno no quiere, no puede joder a alguien. Dice que en un semáforo, él una vez se aparcó un vehículo y pasó la luz en roja en un semáforo. Entonces vino él rápido, le hizo la parada, lo detuvo. Pero cuando ve, ve a una humilde familia, que va un señor conduciendo, le esposa y tres hijitos. Dice el amigo, yo lo que hice fue decirle, no lo vuelva a hacer, váyase, pero no lo vuelva a hacer. Respete la señal de tránsito, respete el alto, respete el semáforo en rojo, pero no lo vuelva a hacer. Jorge, ¿por qué le iba a quitar yo a ese hombre, el pollito con el que iba a cenar esta noche? ¿Qué opinas sobre esas palabras? Muy bien, servir y proteger, ese es nuestro lema, nuestro deber y nuestros tres ejes fundamentales o tres palabras fundamentales que debemos de aplicarla, prevención, disuasión y control. Y él con esas palabras está previniendo. Previniendo, un consejo, una sugerencia, ¿con eso es suficiente a veces? A veces. No lo vuelva a hacer, amigo. Pero hay cosas que no se pueden permitir. De acuerdo. Por ejemplo, yo, un semáforo en rojo, no lo perdono. ¿No lo perdonas? No lo perdono. Porque ¿quién no va a saber que cruzarse el semáforo en rojo es prohibido? ¿Y qué significa cruzar ese semáforo en rojo, según usted? ¿Qué otro carro va a venir? ¿Vocos en un accidente? Gracias a Dios, no lo ocasionó. Pero si lo ocasiona, puede perder la vida las personas que vayan en ambos vehículos. O puede matar a alguien. Puede matar a alguien. Que no lo merece. Que no lo merece. Que va en su cabalidad. Yo le puedo a usted dispensar, podemos decir, un cinturón de seguridad. Le puedo dispensar de que vaya dos kilómetros más de lo establecido, o tres o cinco. Pero no le puedo permitir que cruce un semáforo en rojo. Que ande en estado de ebriedad conduciendo. Eso no se le puede permitir. Porque son cosas que van a terminar en tragedia. Imagínese yo le perdono un semáforo en rojo a la persona. Más adelante otro semáforo. No está el policía, lo va a pasar en rojo nuevamente. Debe ser duro y radical. Claro. Es que ese es nuestro trabajo también. Pero se vale también que el policía tenga la decisión de decir si lo aplica o no lo aplica. Porque hay que ver también la circunstancia en la que se encontraba. Si el semáforo estaba en verde y luego se pasó en rojo. O si la persona estaba estacionada y cuando estaba en rojo dijo no hay policía y se cruzó. Porque ahí iba con una intención. Qué buen punto. Salgamos un poco del asunto de tránsito. ¿Tú crees que la policía nacional o el ente competente de darnos seguridad a los hondureños está haciendo uso correctamente del estado de excepción? Claro que sí. Porque el estado de excepción no es herramienta jurídica que nos permite a nosotros ingresar a una vivienda siempre y cuando hay una investigación. Siempre y cuando tengamos una sospecha. ¿Cuántas personas no se han capturado con eso? Muchísimas. Pandilleros. La dirección policial antemanas y pandillas contra el crimen organizado es la que más aprovecha esa herramienta jurídica para poder hacer las cosas. Porque antes, ¿qué es lo que se hacía? Esperábamos que el juez emitiera una orden judicial y nosotros ya lo tenemos pero necesitamos que esperar. Hay que esperar para el debido proceso. Correcto. Pero a nosotros nos cae una información. Miren, tenemos esta persona que va a llevar tanta deuda al lugar. Mira, aquí está la fotografía. Mira, aquí está el video. Entonces nosotros no tenemos que esperar que venga un juez a dar una orden cuando tenemos la herramienta jurídica para poder ingresar. Y así es como hemos encontrado cualquier cantidad de deuda. ¿Ha ayudado mucho el estado de excepción entonces? Claro que sí. ¿Ha aumentado los niveles de personas capturadas que estaban delinquiendo? Claro, pero han reducido los... ¿Han reducido? Eso es lo más importante. ¿A qué nivel se ha reducido? Muchísimo. Este año, 2024, es el año... O se prevé que sea el año con menos homicidios en los últimos 20 años. ¿En los últimos 20 años? 20 años. ¡Wow! El 2004 fue la tasa más baja que tuvimos. Pero 2024 va a superar. Más baja que el 2004. Más baja que el 2004. ¿Tienes datos más o menos de cuántos homicidios por cada 100 mil habitantes? Aquí le puedo investigar en este momento. Claro, investigalo. Te doy el tiempo. ¿Crees que el estado de excepción debe hacerse al estilo Nayib Bukele? Habría que analizar muchos puntos de vistas. Ya ese tema se maneja a más alto nivel. ¿Crees que Nayib Bukele lo hizo bien? Es que, como le digo, tendría yo que estar allá para verificar, pero no he visitado a El Salvador. Entonces, esos temas ya se manejan al más alto nivel, donde analizan diferentes puntos de vista. Económico, social, cultural, jurídico y muchas cosas. Entonces, a mi nivel todavía no está analizar ese tipo de situaciones. Gracias. Qué bien, qué bien. ¿Cuál debe ser mi accionar cuando unos oficiales de la policía quieren allanar mi casa? ¿El que nada debe? Nada teme. ¿Qué hay del temor de que esos mismos policías siembren evidencia para dañarme? ¿Por qué podrían sembrar evidencia en usted? Porque alguno de ellos me tenga envidia, porque soy enemigo de alguno de ellos y quiere aprovechar la coyuntura para venderme como picante y no lo soy. Muy pocos casos se han dado. Muy pocos. Hace poco se dio un caso también, donde a un ciudadano supuestamente le habían extraído un dinero. Ahí están los policías, presos. Están presos. Están presos. O sea, no hay crimen perfecto. Todo se puede demostrar. Y si usted no se dedica a eso, le van a investigar, le van a verificar su celular, le van a verificar su entorno, sus relaciones con quien tiene, y la investigación va a arrojar la verdad. O sea, que un policía me siembre evidencia no significa que yo soy malo. No, correcto. Porque vamos sujetos a una investigación y se va a comprobar. Se va a comprobar. Que me hicieron una maldad. Claro que sí. ¿Puedo grabar yo consecutivamente un allanamiento en mi casa? Sí, siempre y cuando respete el derecho al trabajo. ¿Puedo grabar? ¿Puedo grabar? Transmitir en vivo, inclusive. Claro que sí. En mi página de Facebook personal. Mucha gente lo hace. Me están allanando mi casa y yo quiero transmitir en vivo para que vean que todo se haga bajo el debido proceso. Claro. ¿Y un policía puede prohibirme que transmite en vivo o que grabe? Es que no le puede prohibir, pero sí puede sacarlo del lugar porque ellos están haciendo un procedimiento legal. ¿Pueden sacarme del lugar donde me están ellos requisando? Sí, correcto. Porque tienen que tener el espacio. Pero yo no voy a afectar con el espacio. Yo estoy grabando el dibujo. Por eso le digo, hay que ver la distancia porque hay ciertas distancias que se tienen que respetar para que el policía haga su trabajo. Pero puedo hacerlo, ¿verdad? Sí, lo puedo hacer. ¿Y ningún policía puede prohibirme a que grabe o transmita? No, porque es un derecho que usted tiene. Porque es mi teléfono, yo lo compré y yo puedo grabar. Claro, con tal no le grabe el rostro al policía. ¿No puedo grabar el rostro del policía? No, ¿por qué? Porque el policía está en su trabajo. Porque hay delincuentes que lo están viendo allá. Hay delincuentes, porque no vamos a negar, hay delincuentes que están viendo qué hace el policía para poder hacerle un daño. ¿Cuántos policías han fallecido en cumplimiento del deber? Muchísimos, muchísimos. Pero solo son dos días y la población cambia de cultura. Pero una madre queda ya pensando de su hijo que no volvió. De su último mensaje que le dijo, madre, la amo, y no volvió. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, no puedo grabar el rostro del policía, pero sí grabar lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo, correcto, sí. Bueno, ¿y el policía por qué no va con pasamontañas para evitar que salgan mis tomas? Sí, sí se van, sí se van. Lo que pasa es que hubo un momento donde la gente estaba diciendo que había delincuentes que también se disfrazaban de policías. Entonces, para eso se prohibió eso. Prohibido con pasamontañas. Correcto. ¿Y cuál debe ser mi accionarse? ¿Policía quiere prohibirme que yo grabe? No. Como le digo yo, si usted no debe nada. ¿Pero qué le debo decir yo? No quiero que graves. Apaga el teléfono. Tranquilo, usted tranquilo. ¿Qué le debo decir yo? No, oficial, disculpe, tranquilo. Solo voy a documentar lo que está pasando. No se preocupe, haga su trabajo. Solo voy a documentar yo desde mi ángulo donde yo pueda, porque los celulares tienen Zoom ahora. Hay muchas formas. Desde su ángulo, usted graba ahí, tranquilo. ¿Y ese policía puede arrebatarme el teléfono? No. ¿Y en qué infracción de la ley incurre si me lo arrebata? Podría analizarse como un abuso de autoridad. Podría analizarse. O un daño de propiedad privada, ¿verdad? Sí, correcto. ¡Guau! ¡Qué rico dar contigo, Joaquín! Alumbras mi mente. Yo me quedo así, guau. Necesitamos conocer esto, ¿me entiendes? Sí puedo entonces grabar o transmitir en vivo sin problema alguno. Igual en un operativo policial en la calle yo puedo grabar. Cuando un policía me pide que baje del auto, que abra las puertas del vehículo y comenzar a revisarlo yo puedo grabar sin ningún problema. Sin ningún problema, claro. ¡Qué bien! Tenemos el dato ya. ¿Cómo estamos? Cuéntame. Reducción del 44% en relación al año 2023. ¿44% menos? Sí, Dios. Pero como le digo, hay mucha gente que no... ¿Puedo verlo? Y son datos que están ya establecidos o verificados, validados con el Observatorio de la Vida. Ahí están las estadísticas. Bueno, reducción del 26.9%, ¿verdad? Pero acá tenemos, tienes razón, del 23 al 2024, ¿verdad? En relación al mismo periodo en el 2023. Correcto, al mismo periodo. ¿26.9%? Ahí están los datos. Son varios que hay que analizar. Nosotros ponemos los últimos cuatro datos ahí. Una reducción enorme, inclusive menos que el 2004. Claro. Es que esto es hasta este periodo, hasta este mismo periodo. Hasta este periodo. Hasta esta fecha. ¿A qué se deben estos buenos resultados? Pues diga usted, a las nuevas estrategias que se han implementado, a la operatividad policial, a las actividades de prevención que realiza la Policía Nacional, y en conjunto con las Fuerzas Armadas, con las Mesas de Seguridad Ciudadana, con diferentes acciones preventivas que desarrollamos. ¿Crees que el ente judicial hace un buen trabajo para lograr sentenciar a los delincuentes que ustedes capturan? Sí, pero hace falta mucho. ¿Hace falta mucho? Sí. ¿Les da una tristeza a ustedes a veces atrapar grandes delincuentes y que 24 horas estén libres? Es que es nuestro trabajo. ¿Atraparlos? Atraparlos. ¿Pero los entistece ver que luego están libres? Es que depende ya del Ministerio Público. Como le digo, nuestro trabajo es llevarlo al Ministerio Público, detenerlo sin flagrancia. Se hace el expediente investigativo, pero ya la normatividad legal que sucede después de eso, ya nosotros la desconocemos, porque ya eso ya no nos corresponde a nosotros. ¿Y qué tanto les entristece? Sí, dependiendo, porque imagínense usted. A mí me entristeció un caso, por ejemplo, una ciudadana que estaba en el estadio, que llegó a ponerme una denuncia. ¡Mire, joven, que me acaba de asaltar aquel muchacho que va corriendo allá! En lo que yo lo miro, salgo corriendo. Él cruzó el semáforo en rojo, el semáforo para abajo, corriendo. Luego lo seguí yo. Había una motorizada ahí. Me subí en la moto, un muchacho en la moto. Me llevó, lo logré alcanzar, pero ¿qué pasó? Andaba un arma de juguete. Y cuando llegué yo y le dije al fiscal, mire, fiscal, que ando esta arma, y me dijo, no procede porque es de juguete, lastimosamente. Pero tiene la víctima ahí. La ciudadana se había ido. No interpuso la denuncia. ¿Tuvo que ser dejado en libertad allí mismo? Lo llevé por 24 horas. Pero de ahí no procedió porque no había ni denuncia, ni estaba ni el arma. ¿Y porque el arma era de juguete? Era de juguete. Entonces, uno, pucha, dice uno, qué barbaridad. O sea, que un delincuente que asalte con arma de juguete puede quedar libre porque el arma es de juguete. Depende. Porque si hay denunciante, aunque no haya utilizado el arma, está la acción. Hay mucho que hablar. Joaquín, despídete de la gente que te quiere muchísimo. Le agradecimiento a todos ustedes. Gracias a usted también por esta oportunidad. A cada una de todas las personas. Recordemos que el policía es un ser humano. Cuídale usted también. Porque un mensaje importante que yo valoro mucho es un mensajito que le dieron a un policía. Mientras usted cuida a mi familia, Dios cuida de la suya. Ayudemos a eso, a todos los policías, a darles esa motivación, ese sentimiento de que ellos se sientan también parte de la sociedad y que ellos sientan también que están haciendo las cosas bien. Qué rico está eso. Mientras el policía cuida de mi familia, que Dios cuide de la suya. Correcto. Y he convivido con policías que están el 24 de diciembre cuidando a la gente en las calles sin poder compartir el pavo navideño en su casa con sus hijos. Así es. Que están un 1 de enero bien desvelados cuidando gente en la calle y su familia esperándolos todavía. Yo llevo 9 años así. 9 años así. Sí. Sin compartir Navidad con tu familia. Correcto. O comparto Navidad o comparto Años Nuevos. Pero no las dos fechas. Y es muy triste, ¿verdad? Es triste. Porque uno mira. Uno va y uno... Bueno, el primer año que me gradué yo estaba en San Pedro Sula. Cuando feliz Año Nuevo, todos los compañeros en formación, vayan allá a hacer los operativos correspondientes. Vayan a hacer una saturación allá. Y el primero de enero. Entonces, es muy complicado. Pero esto es lo que nosotros decidimos. Y por pasión lo ejercen. Es correcto. Por pasión, por vocación y por un trabajo también. Muchas gracias. Joaquín Díaz en la casa. El Polituber. Familia, hasta la próxima. Dios les bendiga. Fuerte aplauso. Joaquín, regálame tu...